hola a todos soy adela de cupones para comida muchacha nada más les quería mostrar que ya tengo aquí el periódico que compré el día de ahora este es el dallas morning news aquí vienen todos los choppers de las tiendas para este black friday este lo pueden conseguir el día de ahora o también lo pueden conseguir para el día de mañana este me costó 395 así es que les voy a mostrar algunos tiendas que pienso ir a comprar este es el de la tienda tarde tarde va a tener varias ofertas en este chopper hay un cupón que me interesa bastante y que pienso que está muy bueno para que ustedes lo puedan usar este cupón de tarde viene en el volante de la semana este de 50 dólares de descuento en la compra de 100 en productos para decorar para el arbolito aquí dice lo que va a incluir y lo que excluye el cupón este muy buen cupón ya que ustedes pueden gastar 100 y le van a descontar 50 realmente es como que no esté gastando 50 dólares así es que este es el de la tienda tarde este de este ipo este de la tienda de los juguetes este de la tienda de los juguetes este de la tienda de los juguetes varias de estas tiendas van a abrir temprano y y y algunos de estos chopper van a traer este cupones y esto es mejor que ustedes compren el periódico para que ustedes puedan obtener estos cupones a esta tienda pienso ir este a macy's macy's va a abrir a las 6 de la tarde ellos van a tener muchas ofertas aquí este de office office max office de pos Aquí está hasta Kroger también. Básicamente aquí vienen todos los choppers de las tiendas. Tengo que revisar este con tiempo, que realmente es lo que yo quiero comprar. Pero el cupón que estoy esperando es este, este es para CVS, este lo voy a usar el día sábado cuando activan las compras el sábado para la siguiente semana. Este cupón es del 25% para cosas que están a precio regular. Así es que este cupón de CVS lo estaba esperando. Y este cupón nada más va a estar en los periódicos. El chopper que les vayan a dar en CVS, ese no trae cupón. Nada más el que trae es el que viene en los periódicos. Este es para la tienda JCPenney. JCPenney va a abrir a las 3 de la tarde. Este es el de Walgreens. Este es el de Walgreens. Les quiero decir que este cupón ustedes lo pueden empezar a usar el jueves 26. Lo pueden usar por 3 días. El último día será el día sábado 28. Pero básicamente en este chopper van a haber muchas cosas que van a estar en oferta y no lo van a poder usar. Pero si ustedes quieren comprar cosas que están a precio regular, este cupón les va a funcionar perfectamente. Yo en mi caso lo voy a usar el sábado para las compras que van a comenzar para el domingo. Por esta razón voy a usar este cupón para ese día porque siento que me va a salir más mejor hacer la oferta para ese día. En CVS hay varias ofertas que van a salir completamente gratis. Los juguetes van a estar compras uno y el segundo es gratis. Los chocolates también. Esta pasta va a salir gratis. Va a ser muy poco lo que va a haber en CVS pero muchas de estas cosas van a salir gratis. Y muchas de estas ofertas que están aquí nos va a salir completamente gratis y algunas nos va a salir a pagar a muy buen precio. Así es que como ustedes pueden ver aquí dice que sale gratis varias de estas cosas. Traten de verificar cuánto es el límite de cada cosa para que no vayan a tener problema. En algunas cosas dice que el límite es de dos o en algunas otras dice que el límite es de uno. Así es que les deseo mucha suerte para estas compras para el Black Friday. Me despido. Soy Adela de Cupones para comida. Bye.